Música Mira, eso da pena, mira, mira Esto es En aquí todo Ría de Ríos, cercando Ría de Ríos, mira No sé dónde está el medio ambiente No sé dónde está el medio ambiente, mira Hice una casucha donde tienen Nacionales Haitianos, atendiendo aquí Miren todo el cemento que tiene la casucha Mira Mira, toda la orilla del río la están cercando, mira Limpiando por abajo, van a secar el río, mira Han limpiado por abajo Yo no sé dónde está el medio ambiente Mira, tienen Nacionales Haitianos, cuidando Mira No sé dónde está el medio ambiente Aquí lo único que tenemos es este río y lo van a secar No sé quiénes son, si son gente del PRM, de quién son No sabemos Pero parece que están llamados, parece Parece que tienen que estar llamados, porque miren Y nadie dice nada No sé dónde está el medio ambiente Miren, miren, pero miren la distancia Que es cercando el río completo Miren, miren Voy a hacer el video completo para que ustedes ven Y todavía van a seguir hoyando, miren Es cercando toda la orilla del río Yo no me explico Señor presidente, dónde está el medio ambiente Dónde está el orden que hay en este país Mire, eso da pena El río, miren, cercando el río de Igüero Lo único que tiene Igüero, que vale la pena Porque aquí no hay ninguna fuente de empleo Y aquí la gente se busca el chuchelito Friendo Vendiendo chuchería en el río Y miren, le van a secar el río Miren, eso lo van a secar Mire, eso da pena La Andrea Recuerda Vendiendo Servicio Vendiendo Vendiendo Gracias por ver el video.